En toda negociación de este tipo, no podemos meternos en el negocio del otro. Podemos especular muchísimo, y vas a tener que especular, vas a tener que hacer especulaciones totalmente. Pero especulemos primero y veamos primero internamente. Lo que yo siempre hago con mis clientes es decir, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Cuánto te cuesta? En vez de alquilarle a él, alquilarle al lado, alquilarle a otro, hacerlo más grande, comprarle el logo al tuyo. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Has pensado en eso? Me parece a mí muy importante, primero, antes de que él sepa de que ustedes están negociando, primero hacer el estudio del VATNA. VATNA está acá en YouTube, tenemos varios videos del VATNA. VATNA es Best Alternative to Negociar el Agreement. Es buscar una alternativa. ¿Qué alternativa tienes? Analiza bien esa alternativa. No solo la alternativa de alquilar otro lugar, cuánto le sale, sino también del costo de movilizar las máquinas, las sillas, todo, todo el otro lado. Analiza esa parte. ¿Por qué? Porque si vos tenés eso, anda y habla con el otro y decirle, mira, yo quiero mudarme con vos, pero a mí me cuesta tanto la movilización. ¿Qué flexibilidad tenés vos? De que vos no me cobres los primeros meses para yo hacer, y yo tengo un contacto más largo, o te hago esto, o te mejoro tales partes, tal. ¿Cómo ayudar al otro? Eso es lo que yo haría. Buscaría urgente estar charlando con la disponibilidad que haya, los lugares que haya. Exactamente. En dos reuniones podés hablar con ellos y decir, mira, estoy acá, estoy buscando. Y a la gente le gusta, a la persona que alquila, no le voy a decir nadie, él no le voy a decir nadie de que vos estás buscando alrededor. A no ser que sea muy amigo del otro, que bueno, que en ese caso no vas a terminar nunca un buen... Y bueno, pero buscá, no uno, buscá dos por lo menos. Buscá ya mismo. Es la mejor opción que vos tenés para decirle, mira, tengo estas otras opciones, realmente lo estamos pensando, no renovamos. Tenés el tiempo de buscar esa alternativa, búscala firmemente. Te digo, esas alternativas, uno sabiendo exactamente lo que... Vos tenés los números. Vos tenés los números. Lo más importante tuyo es que en tus números vos digas, yo quiero tres meses gratis. Empieza alto, empieza alto. No empieces bajo. Yo quería que vos me ayudes. No. No, no, no. Si yo quiero tres meses gratis, yo el primer trimestre no te pago, pago esto, pago la luz, pago esto, pago el otro, te lo pongo, te hago esto, te traigo gente, tengo estos clientes que van a empezar a venir, tengo esto, tengo el otro. Dale a él, ¿no es cierto? Entonces va a decir, no, no, no puedo hacer tres meses. Hago dos meses. O no sé, a lo mejor en tu país se puede ir a seis meses. No sé, depende de cada país, eso hay que verlo. Pero acá normalmente se pide tres, se arreglan uno, se arreglan un y medio, se arreglan dos. Y en mi libro justamente esto, porque acá está, déjame que te muestre esto. Tenemos que comprender la situación de la alternativa, ¿no? Estoy hablando de la alternativa. No estoy hablando de la persona con la que vos querés negociar. Negocia ahora con la alternativa. Vos tenés tu lugar y bueno, de última, ¿qué pasa? De última, te quedás ahí. Así que estamos negociando con esto. Entonces, comprenderle la necesidad y el problema, la necesidad de alquilar. Y el problema es que todos los meses paga impuesto, todos los meses lo tiene, lo tiene desocupado, no tiene nadie que le traiga gente, no tiene un negocio serio como el tuyo, con la trayectoria que tiene el tuyo. O sea, explícale bien, 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 cuál es lo que vos traes a la mesa al problema de él. Y en la propuesta, cuando vos hagas la propuesta, la propuesta hace en base a lo que él te comenta, que son los problemas de él, ¿no? Con las palabras que él usó, con la terminología que él usó, por qué son estos tres meses. Uno siempre encuentra algo. Y pedir, y pedir, ¿no es cierto? La propuesta tuya es eso, porque vas a pedir. Siguiendo esto, uno de los grandes problemas de los negociadores, estamos en una negociación y estamos preocupados. Nuestra ansiedad nos hace focalizar en el resultado. Queremos el resultado. Queremos saber si me va a bajar o no el precio. Queremos saber si me va a dar tres meses. Entonces, el resultado. El resultado es al final. Entonces, eso me hace perder el proceso. Me hace perder, me hace ir rápido en el proceso. Me hace no entender, no poder comprender bien, no poder planear, no poder tener sinergia. Cuando uno lo ve desde afuera y dice, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? Porque yo estaba con ansiedad, yo estaba con emociones, yo estaba con sentimientos y que estaba focalizado en el resultado. Entonces, vos focalizaste en el proceso. El proceso tuyo ahora es buscar una alternativa. Busca dos lugares, compararlos. Empezá a negociar con ellos. No negocies con la persona con la que estás alquilando ahora. Negocia con los otros primero. Tenés esas charlas, tenés eso. Investigá. Fíjate qué alternativas ellos te dan, cómo ellos te pueden ayudar. Dale tu propuesta clarísima. Lo que querés pagar por mes, lo que venís pagando. Es tu historial de pagos. Para que se queden tranquilos de que eso lo van a... Pero buscar esa alternativa. Negociala una o dos alternativas. Tenemos esto. Sigamos el proceso. Esto es un proceso. La negociación no es un resultado, es un proceso. Sigamos el proceso. Ahora que tenemos esta alternativa, nos vamos a sentar con Pedro, que es el que nos alquila ahora. No le voy a decir, Pedro, Pedro, mira, Pedro, acá tengo esto. Me voy, me voy. No, no le voy a decir eso. No, 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 no. Pedro, yo entiendo que uno necesita subir el precio, conocer esto y lo otro. Pero fíjate. Entonces uno empieza a trabajar en eso. ¿No es cierto? Dice, bueno, yo te... Subamos el precio, pero no te pago el agua, no te pago. O sea, uno puede empezar a decir, a ver, para ver por qué está necesitando subir el precio. Es eso. Si yo te pago el precio, pero no pago la electricidad, no pago esto. No, no, no. Vos tenés que pagar eso más esto. Bueno, fíjate. Ahora que vos me decís, nosotros estuvimos viendo, porque no nos vamos a tener que ir. Si es así. ¿No es cierto? Pero sin que él sienta que es una amenaza. Tenemos otras alternativas. Entonces uno empieza a trabajar. Hay que tratar de trabajar sin haberlo acorralado. Si yo voy y lo acorralo a él con eso, a lo mejor él, ah, más sí, váyanse. ¿No es cierto? Entonces no, no quiero eso. Quiero que él tenga la posibilidad de entender por qué uno le está pidiendo. Entender la situación. Buscar esa conexión humana. Y en el caso de él, en el caso de Pedro, pongamos que sea el que esté talquilando, Pedro no sabe que tiene un problema. Vos estás negociando con otros dos lugares. Pedro no sabe. Entonces vos de a poco le vas a enseñar el problema a Pedro a futuro. Le vas a dar una propuesta para que él no tenga ese problema a futuro. El problema de que él no lo va a tener alquilado y lo que se está perdiendo y lo que es esto. Y yo por lo generalmente no digo el número por mes. Digo el número por año. Es decirle, sí, te estás perdiendo dos mil dólares. Le digo, te estás perdiendo veinticuatro mil dólares anuales. Entonces busco, pero se lo explico de forma tal de que trabajemos junto. ¿Cómo puedo ayudarte a que vos te quedes con esos veinticuatro mil dólares? Entonces es como que es la forma en que uno lo dice. No, no, no. Esos dos mil. Porque dos mil dólares le puede, ah, dos mil dólares y ya tengo, hago un cheque y ya está. No. Es más. Entonces uno tiene que buscar esa. ¿Cómo lo digo? En una negociación es importantísimo. La gente no se da cuenta. No negociamos con empresas serias, grandes, responsables, imprudentes. No negociamos con empresas. Negociamos con seres humanos. Seguí tu proceso. Tu proceso es siempre. Negociamos con seres humanos. Entonces hay una relación mucho más cálida.